25 de mayo, Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas. Conmemoración de esta fecha hace un reconocimiento a la valentía, al trabajo, a la resistencia de miles de mujeres víctimas de la violencia sexual como medida de reparación colectiva en el marco del conflicto armado. Muchas mujeres que luchan desde sus casas. Estuvimos hablando con Alejandra, que hizo un llamado a los senadores para reconocer a las víctimas mujeres en el departamento del Cauca. Bueno, como siempre en la Vía Noticias, en todas partes, nos encontramos aquí en el Parque Caldas y para mí siempre es un gusto. A Alejandra en la Vía Noticias y sobre todo, primero felicitarla por lo que se habló el día que se reunieron los senadores de la República en la Casa de la Moneda con las organizaciones sociales. Lo importante que es una mujer en esta parte que estamos viviendo en todo el país. Sí, ese fue un evento que generamos impacto de reconocimiento de las víctimas que han caído en este paro nacional y más en la movilización del Parlamento del Cauca. Consideré que ese es el respeto a nuestros muertos. Los muertos no deben quedar ahí muertos, deben revivirse. Por eso el acto no es silencio, sino de aplaudir esa capacidad que tuvieron estos chicos en hacer resistencia. Y seguiremos en resistencia porque no podemos colocar más muertos, ni una más ni una menos. Todos estamos en igual de condiciones y las juntanzas que acabamos de hacer de las organizaciones del departamento del Cauca es para decirle al gobierno que estamos en resistencia y que seguiremos unidos y entrenzados para trabajar por un Cauca mejor. Precisamente las mujeres nos hemos organizado en el departamento del Cauca para hacer una mesa de seguimiento a los casos en el Cauca de la movilización porque realmente las mujeres estamos siendo violentadas y las violencias basadas en este paro han aumentado con el acoso, con la violencia sexual y también con la violencia doméstica que ha surgido a partir del encierro pero eso nos lleva a que tenemos las mujeres que tomar el mando y empezar a hablar y denunciar estos casos que realmente nos está llevando al olvido. Sí, precisamente porque es que a veces hablamos solamente de aquella mujer lideresa y defensora las mujeres domésticas son defensoras de su territorio porque trabajan en sus casas también las mujeres étnicas porque el Cauca y más Popayán es receptor de la pluriculturalidad mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres mestizas y más aún las mujeres campesinas que buscamos ese reconocimiento de mujeres sujetas de derecho, campesinas y mujeres rurales y esto ha convergido que todas estas organizaciones de mujeres estemos hoy diciéndole al gobierno nosotras también existimos y también resistimos. Sí, precisamente estamos en un diálogo asertivo e incluyente y por eso son estas manifestaciones de decir hay que parar para avanzar si no paramos no reconocemos que hay unos errores y que hay que fortalecer para que el gobierno nacional entienda que vivas no estamos y vivas estaremos las mujeres en el departamento del Cauca.